Cuando el mundo se quiere complicar Como laberinto sin salida Como batalla perdida Un peso heavy cuesta arriba Aquí están mis manos para ayudar Cuando casi todo salió mal Cuando el plan no fue como pensabas Sientes agua en la mirada Y un gran nudo en la garganta Aquí está mi hombro para llorar A veces necesitas poner freno a la razón Brindemos, no pensemos más en esta situación Todo va a estar bien, todo va a estar bien Todo, todo va a estar bien Todo va a estar bien